Tenemos la noticia de la semana que en realidad es un montón de noticias que se resume en la confirmación por parte del gobierno de esta tercera dosis o este refuerzo de Pfizer para todas las personas que fuimos inmunizadas con Sinovac, que somos la mayoría de la población, y también para las personas que están inmunodeprimidas, que de ellas se hayan dado Pfizer o Sinovac. Así que es una noticia muy importante. Vamos a ser uno de los primeros países en el mundo que toma la decisión. Si bien no hay realmente mucha experiencia a nivel científico sobre esto, porque ya lo hemos hablado hasta el cansancio, se está aprendiendo sobre la marcha, es muy dinámica la pandemia, sí se asegura que una tercera dosis con Pfizer aumenta los anticuerpos y las defensas, porque ya se ha comprobado que con el paso de los meses va bajando la protección, hablando sano, para que se entienda. La misma se va a aplicar, como decíamos, a todas las personas que recibieron el esquema primario de la vacuna con el laboratorio de Sinovac. Las autoridades adoptaron esta medida luego de recibir distintas recomendaciones por parte de la Comisión Nacional que asesora en vacunas y al grupo Adhoc. Son un montón de especialistas que están trabajando específicamente para esta comisión, que están constantemente para que ustedes entiendan leyendo la información internacional que sale día tras día, para que tengamos lo último y realmente estemos en avanzada en este tema. Pfizer tiene una efectividad muy superior respecto a CoronaVac a la hora de prevenir contagios. Es del 59% frente... CoronaVac tiene un 59% frente a Pfizer, que tiene un 78%. Por esto es que se toma esta decisión. Según informábamos ayer en Telemundo, según fuentes que han manifestado a Telemundo, la agenda para anotarse para esta tercera dosis se abriría el próximo 3 de agosto. Se va a vacunar de forma escalonada, como se hizo la vez anterior. Y atención, a los 90 días como mínimo de haber dado, haber recibido la segunda dosis de CoronaVac, es que se empieza a contar, o sea, tenés que tener 90 días de la segunda dosis y las personas que antes tengan esos 90 días van a ser los primeros en vacunarse. Pero antes de esas personas, los que se van a vacunar son la población inmunodeprimida, que son cerca de 50.000, que van a tener prioridad para recibir esta tercera dosis. Habló el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, en las últimas horas. Dijo que Uruguay ya tiene las vacunas necesarias para poder dar esta tercera dosis. Y anunció y confirmó que entre agosto, entre este mes que está llegando ahora no más, y septiembre van a llegar unas 1.700.000 dosis más de Pfizer para cubrir a toda la población. Se espera respetar el mismo orden de vacunación establecido en marzo. Y la plataforma Coronavirus UI, y a través de la aplicación, va a ser fundamental también para recibir toda la información. Va a ser igual, ustedes se agendan, reciben un SMS. ¿Se acuerdan cómo pasó la vez anterior, que recibimos el SMS con toda la información? ¿Se va actualizando? Bueno, va a ser el mismo mecanismo, al igual que va a ser voluntaria. Igual que las veces anteriores. Por supuesto, no es obligatorio. No es obligatorio, pero sí, sigue siendo la recomendación hacerlo, vacunarse. Tenemos la posibilidad de tener vacunas, la posibilidad de vacunarnos, de que haya un sistema de vacunación muy organizado. Así que las autoridades están, bueno, convocando a la población a que se agende una vez que se abra la agenda. Esto es fundamental, ¿no? Para darse esta tercera dosis. Y no aquello porque ya están los datos, porque ya se dio la primera y la segunda. No, no, hay que volver, tal cual. Y además, Coco, por esto que les voy a contar ahora, porque el gobierno confirmó que se está estudiando la posibilidad, que está muy cercana de abrir las fronteras para el corto y largo plazo, porque realmente el turismo no soporta otra temporada sin turistas. Necesitamos de los turistas, la industria del turismo lo necesita así, con toda su fuerza. Entonces, bueno, el gobierno está pensando en la estrategia para que obviamente eso no vea un impacto en la pandemia y en los números. Entonces, es muy importante que nosotros también estemos bien inmunizados para que la llegada de turistas no nos afecte de algún modo. Esta apertura de las fronteras, según lo que se sabe, el plan es que sea escalonado, gradual, que brinde garantías, como les decía, en el estatus sanitario. También no se descarta la posibilidad de vacunar a turistas que llegan a nuestro país. Es una idea que desde el Poder Ejecutivo se considera que hay posibilidades, que habría vacunas suficientes. Algunos legisladores han puesto esta idea sobre la mesa. Desde el Partido Colorado también se ha propuesto esto. Sería un gran atractivo para el turismo también, ¿no? Para las personas que vienen. Vos la tenés, la persona viene. Primero elige nuestro país porque dice voy. Disfruto y me vacunan, ¿no? O sea, tengo la vacuna, tengo los anticuerpos para el COVID. Y además te asegurás que tiene que estar 21 días en Uruguay. Mirá. Entre la primera y la segunda dosis, tiene que estar acá. Entonces, te asegurás una estadía prolongada. Absolutamente. La persona va a estar dejando dividendos y todo es como suma positivamente. Y no aquellos que dicen, no, pero yo no trabajo directamente con el turismo. Todos trabajamos directa e indirectamente con todo. Con todo. Con todo trabajamos. Así que no pensar de que no, yo no soy... A mí no me interesa porque no es mi parto, no es mi palo. No. No, pero hace mover todo. ¿El cual? Total. ¿El cual? Así que bueno, estas son las novedades. Hasta el momento, para cerrar, se aplicaron un total de 4.763.536 dosis de vacuna. Vacunados con las dos dosis, más de 2.200.000 personas allá en Uruguay. Imponente. Qué maravilla. Me encanta. Si te quedás un ratito más después del mediodía, después de la receta, te engancho en Telemundo. Me encanta. ¿Te gustaría? Perfecto. Para ahora.